Que belleza, miren la propiedad de industrias ricas, aquí vamos al paso, a pasar por la industria rica, todo esto, todo esto es industria rica, miren lo de, miren lo de, miren lo de, todo esto es masivo, ahí tienen sus haciendas, sus campos de concentración de frutos masivos, miren lo de, miren lo de. Miren lo de, eso es industria rica, a gran escala, todo eso son los sembrados, miren sembrados de coco, cocoteros, los cocoteros, miren cuanta siembra de coco, pero eso es enorme, enorme, y nadie lo había grabado antes, yo creo que yo grabé una ocasión un poco de esto, pero no con esta masificidad, por la condición de ahora, vamos a ir un poco mas al paso. Miren lo que pasa, vamos a ir un poco mas abajo, venga el mundo, venga el producto deás, medio, de Mayo, mil cariño, de Mayo, en Perú, de las familias de cuello de la leche rica, ahí tienen sus cultivos de frutas, para que ustedes vean que sus frutas, sus bebidas son originales. Bueno, seguimos y todo eso está rica Todo lo que ustedes están viendo Hasta ahora Señores, miren Todo eso de la leche es rica Va a ser rizadora rica Aquí en la provincia Monseñor Noel Esta es la provincia Monseñor Noel Tienen los perros Todo eso de ellos Esa es una propiedad que de ellos saca La producción De sus Bebidas Y seguimos grabando Todo lo que se está grabando en este momento Es propiedad de parte de un salón Bueno, vamos a grabarlo de este lado Todo eso es propiedad De paz teorizadora rica todavía Hasta allí ya Hasta allí que yo voy a marcar Ando y termina Ya aquí termina Y aquí ya no es de ello Ya Aquí ya Ya esto no es de ello ya Esto es de la La del estado Del pueblo dominicano Bosque virgen Que es ahí ya Ok, para que estemos claros Porque yo digo las cosas como son Sin filtro y sin mentir Ya esta parte no es de ello Cuanta naturaleza Cuanta hermosura La vamos y glorificamos a Dios Por permitirnos ser parte de su creación Quiero ir meditar Quiero ir reflexionar Mientras vamos de camino Yo quiero anunciar Que ustedes Hagan una obra de bien Suscríbanse a mi canal Yo quisiera como que Cuando estos videos se suban Lleguemos a 1500 suscriptores Porque ustedes apoyándome El canal se monetiza Y yo podré ser La voz De los que no tienen voz Porque quiero hacer Un canal nuevo Un canal diferente Aparte de este Este se podrá quedar Pero quiero que ustedes Me apoyen con el otro proyecto Un canal de podcast Donde yo hable Con ustedes Y analizo Y también prontamente Estar en mi canal de Telegram Para compartir Con todos mis seguidores Así que al que le interese Estar en mi canal de Telegram Escríbame aquí En la caja De los comentarios Señores Suscríbanse a mi canal Suscríbanse Suscríbanse Activen la campana De notificaciones Den like A cada video Gústele o no Pero yo quiero que comenten Me encanta compartir Responderle Comenten Miren, miren, miren Esto aquí Vamos a hacer un alpacito Aquí un poco Miren la belleza Gloria te damos Padre Gloria a Dios Te damos Altísimo Glorificamos a Dios Miren la hermosura Miren este túnel De boscosidad De ambos lados Miren este túnel Es que la naturaleza Habla de Elohim Adonai Porque es el sello De su majestad Y cada lugar Del planeta Es único y hermoso El que ha dañado El planeta Y no el feado Es el hombre Porque al hombre Haber pecado Perdió Perdió El contacto Directo Con la divinidad Y esa capacidad Que tiene el humano Que la tiene adentro Dormida Esa capacidad De sojuzgar la tierra Como decía el mandato bíblico Sojuzgarla Dominarla Conquistarla Según el concepto Etimológico Del hebreo Lo perdió Eso del positivismo El negativismo Son todas Cosas reales Porque eso No No desencaja De la verdad Porque es que Nosotros fuimos Hechos y creados Imagen de Elohim Y tenemos Del soplo De la divinidad Tenemos divinidad El ser humano Tiene divinidad Dentro de él Tenemos Partículas De Dios En nosotros O sea Tenemos La esencia Lo que pasa Que hay temas Como que son tabúos Que dan miedo Como que decir Nosotros tenemos Elementos divinos Dentro de nosotros O sea El yo El yo Mi mente Es de la divinidad No es de la Terrenalidad Mi cerebro Es terrenal Mi cuerpo Pero mi mente No es visible No es tangible No es palpable Es invisible Que es la mente Que es la conciencia Eso es La esencia De la divinidad Que el creador Que el creador Que el creador Emano Expulsó En el Neshama Cuando el Soplo aliento De vida En el ser humano Que el creó En Adán Entonces El hombre Al perder eso En el pecado Perdió Perdió muchísimas Capacidades Y habilidades Y por eso Y por eso no ha sabido Y ha dañado Muchas cosas Pero Llegará el día Que todo se volverá a hacer Como al principio Y recuperará el hombre En la resurrección Recuperará la condición Que había perdido Y seremos Perfectos Como el nos diseñó En el principio Eso me inspira Cuando veo La coordinación De esta carretera Que es una obra del hombre Pero una obra del hombre Por la imago Dey de Dios ¿Por qué? Porque la capacidad Que Dios le dio al hombre Es lo que nos permite Hacer esto Y esta carretera La ha hecho el hombre Por los elementos De la naturaleza El hombre No ha creado nada El hombre Se modifica Pero no crea No crea nada El hombre De lo que existe Elabora y forma algo Pero no en sí Es el originador De nada Y esta carretera Que es una obra del hombre Y a la vez De la creación de Dios Por la capacidad Que dio Al hombre De pensar y razonar Se combina Con los dos bordes De la naturaleza Que las rodea Son las 6.32 de la mañana Son las 6.32 de la mañana Hoy es martes 6 de junio Del año 2023 Que la paz De Cristo Jesús Sea con todos Y que todos Mis andancieros Acepten y crean en Cristo Como Señor y Salvador Seguimos más adelante Contemplando e inspirándonos En el Dios eterno Que nos ha llamado A participar De su creación Dios sea con todo Nos vemos más tarde